Cuando llegas a Perú y ves en el avión, miras la ciudad, esa es la primera impresión que realmente tiene un turista. Hay veces que yo pensaba que podía ser el taxi o que podría ser el aeropuerto, pero en realidad la primera impresión de un país o de una ciudad es cuando bajas, estás aterrizando y ves todas las ciudades de la ventana. Y esa primera impresión se podría resolver con un tema que en Perú es muy amplio, pero que nunca se ha trabajado, que son las huacas. Imagínate que Perú tiene más de 50 pirámides repartidas en toda la ciudad. Estamos hablando de la capital de Perú, Lima. 50 pirámides. No estamos hablando de las tres pirámides de Egipto, ni las pirámides que tiene el Imperio Maya. No, estamos hablando de 52 pirámides que tiene repartidas la ciudad de Lima, metropolitana. Por eso que a veces yo paso por las huacas, que se llaman huacas estas pirámides, que son de ladrillos de adobe, con esta forma como de sigurats. Cuando paso por ahí, pienso en que, ¿por qué están descuidadas? Huaca Pugliana es una que ya está restaurada y que está muy bonita. Hay otra más que está en San Isidro y si no las conocen, no han ido nunca, vayan a verla para que puedan entender un poco. Porque estas pirámides son adentro de toda una microciudad, ¿no? Porque ahí se guardaban alimentos, ofrendas. También se sepultaban a las personas. Era como las dos cosas, ¿no? Cementerios y lugares de ofrenda, lugares sagrados. Tienen toda una mística y toda una historia, pero es parte de la arquitectura de Perú, es parte de la arquitectura de Lima. Aunque haya sido de hace muchos años atrás, es importante que eso el mundo lo sepa, que Perú se haga respetar en cuanto a su historia. Y para eso, para que se marque presencia y se marque, se haga historia y se escriba en los libros y se hable de todo esto, las pirámides o las huacas tienen que estar restauradas. Yo la verdad es que no sé cómo funciona el tema de los fondos de Perú, pero sí tengo entendido que al menos en Chile, cuando algo no lo hace el Estado, no lo hace el gobierno, hay veces que los privados ponen ahí parte de su dinero para que esto sea restaurado, porque las empresas privadas también hacen detrimento en las ciudades, como por ejemplo a veces se contamina un poco para producir algo, o se hace ruido para producir algo. Quizás una empresa privada también debería hacerse cargo de la restauración de las huacas y hacer un trabajo colaborativo con el Estado, con el gobierno, porque la restauración de una huaca o de una pirámide es cara y toma mucho tiempo, porque hay que hacer un trabajo arqueológico y el trabajo arqueológico toma varios meses, varios meses, hasta años inclusive. Por eso no es fácil y por eso que las personas tampoco lo hacen, porque lo ven como una plata perdida, un dinero perdido, porque hay cosas más importantes que hacer, educación, salud, etc., el discurso de siempre, que restaurar las huacas. Y puede ser correcto si yo no digo lo contrario, pero ¿cómo nos vamos a preocupar de lo que no genera? Porque en el fondo la salud y la educación es un gasto, es un gasto y para poder... ¿Cómo lo puedo decir para que se entienda? Si yo voy a tener algo que me genera un gasto, tengo que tenerle el suficiente dinero para poder financiar ese gasto, porque es un gasto necesario, ¿cierto? La educación y la salud son gastos necesarios. Ya, perfecto. Pero no la voy a mejorar si yo no me preocupo de que al país le entre más dinero de alguna forma, como por ejemplo el turismo, como por ejemplo los investigadores, los historiadores, lo que hago yo. Yo soy una persona que está investigando y está estudiando y está entendiendo un poco la arquitectura latinoamericana, que está relacionada directamente con la arquitectura ancestral, porque a mí no me parece nada de malo tener un concepto diferente en la construcción de edificios, porque por algo se hacían pirámides, por alguna razón en especial, y esa razón especial yo la quiero entender, porque quizás esos temas podrían resolver otros, como por ejemplo, no sé, vivienda social, hotelería, todo lo que tenga que ver con la arquitectura, siempre la misma arquitectura te da respuestas. Por eso qué lindo sería, imagínate, encontrar, aterrizar, ir aterrizando, y ver una ciudad llena de pirámides, con una iluminación exquisita, como la que tiene Guacabuquiana, que es maravillosa, restaurantes cerca de las huacas, porque en realidad hay que igual darle un toque de turismo. Si esa es la idea, si las personas van a ir a ver la pirámide, hay un montón de negocios que se pueden hacer, que pueden mejorar a las mismas personas de los entornos. Estamos hablando de 52 huecas, son 52. Es harto. Cada distrito tendría su financiamiento, cada distrito tendría sus ingresos por este turismo. Ya no solamente las personas en Lima van a la playa, no solo van al zoológico, no solamente van a ver la arquitectura colonial española. Hay que empezar a ver esa arquitectura de Inca o Lima, como quieran decirlo, de las antiguas generaciones ancestrales de Latinoamérica. Eso, algunos me van a decir, no, es que no vende. Yo te aseguro que sí. Te aseguro que sí. Sería muy fotografiado si el Cairo es muy fotografiado, y es muy popular, y tiene toda una estrategia de turismo. Y en Perú hay 52 pirámides. Son de ladrillos diferentes, son de adobe. A lo mejor, quizás, como no sean de piedra, se les resta trabajo. No creo. No creo, porque imagínate cuántos años tienen esas pirámides de adobe y todavía están en pie. Eso es lo valorable. Y quizás, ¿qué cosas hay dentro también? Porque la idea es restaurarlo. Y cuando se restaura, se van haciendo excavaciones y se van encontrando cosas. Y después se hace un museo de sitio y todo lo que se encontró se muestra ahí. Pero quizás, ¿qué otras cosas pueden llegar a aparecer? Yo insisto que para que Perú haga presencia en el exterior y las personas empiecen a entender y se aproveche este boom inmobiliario, estos 15 megaproyectos, y todo lo que se está haciendo, debería incluir un poco de la arquitectura ancestral. Yo creo que las personas de Perú estarían muy contentas con ese proyecto. Sería muy feliz a la población. No faltaría el que diría, oye, ¿sabes qué? Salud, educación, pero es que tampoco los proyectos se hacen pensando en lo voy a construir para generar esto. Quizás el gobierno, o quien sea el encargado de esto, privado también puede ser, decida y diga, vamos a restaurar las 52 huacas de Lima. Nos va a costar tanto dinero y de ese dinero lo vamos a recuperar en el precio de las entradas, vamos a ofrecer tour internacional, lo vamos a potenciar dentro de nuestra marca Perú. Y con todo lo recaudado, con el 30% de las recaudaciones, vamos a invertir en educación y en salud. O van a ir directo en apoyo a tal cosa. Pero es que ese es el problema que las personas a veces, los ciudadanos reclaman, las inversiones que se hacen o las decisiones que se toman, porque no se les cuenta la historia completa de que si hacemos esto, vamos a poder resolver este otro problema. Porque es importante entender cuáles son las fuentes de ingreso de cada país, por dónde entra el dinero. Entra por aquí, entra por aquí, entra por aquí, entra por turismo. Y por ejemplo, por Cusco, entra mucho dinero al país. A Cusco le va muy bien. Le va muy bien. Porque también tiene bien su marketing y el trabajo restaurativo está bien hecho. Imagínate que, yo si quiero ir de un día para otro a Machu Picchu, si no compré las entradas con anticipación, estoy fuera. No importa si tú eres la persona más importante o eres el youtuber más conocido, quien sea. No, o sea, si tú no tienes las entradas, te quedas fuera. Yo pienso que es importante entender esos puntos de vista, porque al entenderlos, uno va mejorando el bienestar o cómo va funcionando cada país. Y yo pienso que sería interesante restaurar las huacas, porque va a dar una muy buena impresión cuando uno aterriza desde el avión, va a dar una muy buena impresión en el extranjero, va a dar una muy buena impresión en los libros de historia, va a dar muy buena impresión en el turismo en general mundial. Conocer la ruta de las 52 huacas de Lima. ¡Qué lindo! Yo tengo hartas ganas de hacerlo, pero están todas enrejadas las que se han encontrado y si es que no hay más, pero las que existen, que se saben que están, están con una reja, entonces no se puede entrar. Si no, yo feliz lo hubiese hecho. Pero quizás ese paradigma ya debería cambiar y mientras estén así en el estado en que están, sin arqueología, igual se podría hacer a lo mejor un tour. No sé, piénselo, pero para mí las huacas, todas las huacas de Lima, deberían ser restauradas. No pueden estar en ese estado de abandono, de verdad, me da mucha pena verlas así. Espero que estén bien, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!